Música Lo que le falta a este niño es mano dura La vida ya es lo suficientemente dura como para tener que añadirle más dureza Yo soy médico, mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones